Y como han ido avanzando este periodo electoral, el tema del uso de bots ha estado muy presente. Para hablar de ese tema, le doy la bienvenida a Salvador Frausto, él es director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio. Muy buenas noches, Salvador, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, pues un gusto aquí conversar con ustedes. Qué bueno que nos acompañas, porque recientemente hicieron una publicación en Milenio que me pareció muy interesante sobre el uso de bots, en dos hashtags en específico. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron? Así es, bueno, pues hicimos una investigación basada en herramientas de inteligencia artificial en la cual detectamos que más de la mitad de la conversación sobre esta etiqueta de redes sociales sobre el narcopresidente AMLO está generada por cuentas en el extranjero. Pero además, robots no son personas reales. El 30% de estas conversaciones que provienen del extranjero son en Argentina, otro tanto son en España y un porcentaje en Colombia y un pequeño porcentaje en Estados Unidos. Nos llamó la atención que a partir de distintas herramientas de inteligencia artificial puede demostrarse que más de la mitad de estas conversaciones provienen o tienen la mano del extranjero. Entonces nos dimos cuenta que lo que ocurrió fue un asunto bastante atípico. Hasta noviembre del año pasado se decía que tener un tuit comprado, digamos, por un bot, por un robot, costaba un peso por tuit o un peso por like. Sin embargo, entre diciembre y enero el mercado de bots se abarató en Argentina. Es decir, ahora puedes comprar en las tiendas virtuales de aquel país tres likes por un peso. Solo en la Argentina, porque en México o en Estados Unidos están tres o cuatro veces más caros. Este abaratamiento o estas gangas del mercado argentino de bots, lo que generaron es una compra masiva de este tipo de productos en el mercado, pues no regulado, no controlado por las leyes ni de Argentina, ni de México, ni de ningún país de América Latina. Pues una gran compra masiva de millones de bots que inundaron y reventaron las redes sociales en México durante todo febrero y sobre todo favoreciendo este hashtag de narcopresidente AMLO. Pero en todas sus versiones empezó así y ya vamos en el 10 o en el 11, ¿no? Ya ves que le ponen al final 0.1 o 0.2 hasta el 0.11. Es absolutamente atípico, es un asunto que nunca había ocurrido en América Latina. Nunca había ocurrido y me llama la atención cuál ha sido la cantidad de mensajes que ustedes han identificado que han venido de parte de otros países, específicamente nos hablabas de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos y un breve porcentaje, un pequeño porcentaje en España. Más o menos, ¿cuántos tweets han identificado que vienen del extranjero? Son millones, pero analizamos una primera tanda. La primera tanda del hashtag narcopresidente AMLO generó 140 millones de conversaciones en solo tres días. Del 31 de enero al 1 de febrero, que es cuando arranca esta campaña negra, poco después de que salen tres medios extranjeros y que a denunciar supuestamente que hubo acercamientos del narco con personas cercanas a López Obrador en la campaña de 2006, un asunto que por supuesto no pudo ser comprobado, los reportajes no traían evidencias, tenían todo el olor a una campaña negra, los lanzan y después vienen inmediatamente de manera coordinada estos ataques y generan 140 millones de conversaciones. Para que nos demos una idea, esa cantidad es la conversación total que generó el Super Bowl este año. Es decir, es como si estuviera generar el mismo interés en la gente un evento deportivo de talla internacional que una campaña basada en mentiras, en falsedades, en cosas no comprobadas. Pero el otro elemento que nos hace ver que es un asunto coordinado es que a la par, unas semanas después, se posiciona el hashtag Xochitl Galvez Presidenta 2024 con 38 millones de conversaciones en solo un día. Solo el 20 de febrero, el día que tú recordarás y nuestra audiencia recordará, Xochitl Galvez se registra como candidata presidencial en el INE. El día es en el que hace brinquitos, en el que le pega el chicle abajo de la silla. Cosas como cotorras curiosas que, bueno, naturalmente son asuntos de redes sociales que se generan, pero no 40 millones. Para darnos, poner otro comparativo, el golpe más duro contra el presidente López Obrador había sido la Casa Gris. La Casa Gris tuvo 16 millones de conversaciones. Entonces, de verdad hay 40 millones de mexicanos entusiasmados con apoyar una candidatura presidencial. Es absolutamente atípico. Analizamos también de manera fría los robots, no le van a ningún partido. Es decir, son sistemas en los que nosotros metemos el hashtag, buscamos la geolocalización de las cuentas. Y ahí, en este caso, más del 60%, el 60% de la conversación era artificial. Es decir, estaba generada por bots radicados en Argentina, España y Colombia de nueva cuenta. Salvador, digo, también como comparativo, ahorita decías que fue una conversación equiparable a la que se generó alrededor del Super Bowl. Yo veía también que poco tiempo después de la transmisión del Super Bowl de esta última emisión, comparaban el impacto que tuvo, al menos en la televisión en Estados Unidos, con el alunizaje, con un hecho histórico, que es algo que se puede comparar también con este último Super Bowl. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿a qué crees que se deba esta intención de manipular las redes digitales a través del uso de bots? Precisamente con estos dos hashtags, narcopresidente y socialidad expresidenta. Bueno, parece ser un asunto bastante deliberado. Estábamos en vísperas de que inicien las campañas electorales, ya formalmente, inician este jueves. Entonces, digamos, durante todo febrero, fue mantener un intento de percepción de que hay una crítica muy fuerte hacia el presidente de la República y un apoyo muy grande hacia la candidata de oposición, en el contexto de que hay una ganga, una gran barata, una compra masiva de bots, es decir, de likes falsos, de retweets falsos, de comentarios falsos, porque los robots ya están tan sofisticados que te pueden poner un comentario debajo de ese hashtag. Entonces, es deliberado previo al asunto. Ahora, lo que hasta el momento no podemos saber es quién exactamente compró esas granjas de bots en el extranjero, pero sin duda fueron compradas para dañar a la 4T y para favorecer a la oposición en México. Es decir, mano negra en las campañas mexicanas por parte de organismos exteriores. Podrían ser enemigos de la 4T, podrían ser personas enojadas con Andrés Manuel, podrían ser personas vinculadas directamente a la campaña de la oposición, de la coalición opositora. Sin embargo, ese asunto no se puede saber a menos de que transparenten quién hizo esos pagos, que lo transparenten esas empresas. Pero sin duda no hay un referente en toda la historia de las redes sociales en América Latina de un golpe de esta magnitud en nuestro país, ni a ningún otro país de América Latina, solo subrayaría un asunto. Pero no movieron ni un punto las preferencias electorales. Es decir, Claudia tenía 61% de preferencias electorales de intención de voto en enero, cierra febrero con la misma cantidad. Xochitl tenía 33% de intención de voto en enero, cierra con 32%. Está en el margen de error. Es decir, no movieron ni las preferencias electorales. Podríamos decir que es dinero tirado a la basura. Así es. Salvador, te agradezco mucho por tu análisis y por tu tiempo. Y qué mal que una elección histórica como la que vamos a vivir este año esté marcada por la manipulación en redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. Igual, un abrazo. Hasta luego.